Cayeron, les tengo una oferta. ¿Cuál sería? La, mire, esta es madera de campo. Y yo un día fui de vacaciones y me encontré esta belleza en el campo. Y un amigo me dijo que esta lo tenían las mejores personas del campo y era usada para la leña y todo eso. Y la tiraron para el centro. ¿Y cómo yo puedo creer que esa madera es maravillosa? ¿Sabes por qué? No, que no. Es suavecita. Pero, ¿usted sabe más o menos de qué árbol viene esa madera? Me contaron que es un árbol súper bonito. Ya. Que está al lado de la casa de locas, pero ellos la cortaron así y quedó así y usaron para hacer un árbol y lo tiraron. No sé por qué. Oye, amigo, ¿y a cuánto vende esa procesura? Esta la viento, está a la casa, sí. ¿Pero a cuánto? A una lucha. ¿Una lucha? Puta, no tengo una lucha. Miren, si no tiene una lucha se la voy a dejar a tres monedas de cien. ¿A cuánto? A tres monedas de cien. ¿Tres monedas de cien? Ya, pero yo tendría que cambiar porque no tengo tres monedas de cien. Pues justo le di a un vagabundo, le di... Bueno, no importa. ¿Y no tiene otra monedas de cien? Sí, po. Tengo una monedas de cien. Pero no vaya a estar limpiando usted, po, oiga. No, pues cómo le voy a meter yo si los niños no mienten, ¿no? Sí, porque, bueno, no sé, para mí es un pedazo de palo, ¿no? Esto le parece que es un pedazo de palo. Esto le parece que es un pedazo de palo. No sé, pues, bueno, puede confiar en su palabra, po. Oiga, ¿y para qué la puedo usar, más o menos? La no, la donna, po. ¿La donna? Ok. Ya, compadre, me convenciste. Ya. ¿Me la llevo? Chao. Muchas gracias. Fue un gusto. Chao, amigo. Y aquí vemos a un futuro empresario. Oye, ¿cuál es tu nombre? Mario. Mario. Él es Mario. Futuro dueño de Restaurar Continental. Estamos en la localidad de Cartagena. Y acabamos de comprar un pedazo de esta hermosa preciosura por 100 pesos. ¿Qué te parece, Fabi? No. Fabi, que nos cagaron, ¿o no? No. ¿Nos cagaron, o no? Sí. Oye, ¿verdad? Todo el punto.